Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, papam, pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock lock Party won't stop, and it's four clock clock Iced out watch, I can get you one Yeah, tell your best friend she get one Girls wanna have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, little waist, move to the basics Let ass need a seat, you can sit on me That's my own girl, yeah, she an antique You got that new body, yeah, you a art piece You like salsa, yeah, I'm a saucy Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera, como lo hace a Selena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Qué yo lo hago a tu manera, ¿verdad? Gracias por ver el video.